muy buenas tardes amigos aquí estamos un día más de vida gracias a dios gracias por sintonizarme así es la primera vez que me visitas pues te invito a darle like a este canal a este vídeo suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas contenido que estoy trayendo cada vez contenido pues procurando ayudar lo más posible que se pueda ok el día de hoy pues quiero hablar de un tema muy importante que es el de la seguranza cómo entender la seguranza y cómo cómo leer los papeles si tú así has hecho trabajos de aseguranza pues estoy seguro que ya estás familiarizado con estos papeles y si no lo has hecho pues pues espero y te sirva esta información que voy a compartir voy a hacer lo más sencillo posible para que no te pierdas para que no pierdas el paso ok mira cuando a un dueño le manda la seguranza el cheque siempre le va a mandar dos cheques el primer cheque viene siendo el actual cost value el actual cost value y el segundo cheque viniera siendo lo de la depreciación que juntos es todo estos dos vienen siendo el real cost value ok entonces el primer cheque este es el primer el precio total ok mira vamos a leer el primer el primer la primera lista línea que es quitar teja y tirarla tirar la basura vienen siendo 26 escuadras en las que están pagando casi 27 están pagando 58 dólares casi en la escuadra entonces viene siendo el total de 1500 dólares entonces viene siendo el total de 1500 dólares pero en el primer cheque o en el aquí en el primer cheque si están mandando los 1560 ok porque es por pura mano de obra por quitarla aquí viene incluido el material y la teja que es por ponerla te están pagando 26 escuadras casi a 208 la escuadra y va incluido el material ahí y ahí aquí están las taxes del material y el real cost value serían 5697 entonces en el primer cheque al cliente le van le van mandando 4800 y la seguranza está guardando 787 para mandarlo en el segundo cheque cuando tú le mandes el invoice y que le mandes todo lo que hiciste te van a mandar el dinero para atrás ese de los 787 usualmente se lo van a mandar al dueño y al dueño a ti te paga él se pone de acuerdo contigo ok vamos al tercero el tercer punto vienen siendo 25 escuadras de papel de Rufinfeld a 28 dólares vienen siendo el total de 144 están mandando 674 en el primer cheque y están dejando 70 dólares para la depreciación que es en el segundo cheque cuando tú le mandes el invoice te van a mandar ese dinero para atrás ok entonces vamos a ver en la la línea número 4 viene siendo el drip edge por el drip edge están pagando 280 pies lineales lf linear foot es lo que es pies lineales a 2 dólares con 36 centavos el pie te están pagando 683 en el primer cheque mandan 616 y en el segundo cheque serían 67 dólares y así sucesivamente mira por el red cap por el red están pagando 8 pies mira aquí voy a hacer una una pausa y vamos a ver esto mira aquí están pagando 8 pies nomás si la casa tiene 50 pies o 100, 50, 130 tú puedes hablarles antes de empezar el trabajo y te pones de acuerdo con ellos o les dices por qué están pagando eso y ellos te van a decir y si no pues tú les mandas tu evidencia o por qué crees que deben de pagarte más y ya pues ellos van a mirar van a mirar ahí y qué se puede hacer si están en lo correcto o si te tienen que mandar más dinero ok entonces aquí están pagando por 8 pies a 3 dólares vienen siendo 33 dólares en el primer cheque mandarían 30 y en el segundo 3 dólares con centavos ok el número 6 flashing, pipe jack, pipas las pipas del baño de la PVC las bases para que no entre el agua son a 4 a 42 dólares cada una que equivale a 173 te estarían mandando 159 en el primer cheque y 14 dólares en el segundo ok la número 7 exhaust cap es la tapa del furnace de las pipas brillosas son 5 a 79 dólares 412 el total y te van a mandar 3.68 en el primer cheque y 44 dólares casi en el segundo que es en la depreciación y sucesivamente mira aquí vamos a mirar flashing, pipe jack, split boot que es la que tú pegas con los alambritos con las si con los ganchitos como cuando va en electricidad que no puedes sacarla derecho para arriba la tienes que cortar o esta ya viene cortada tú la pegas 77 dólares con taxis son 82 están pagando 70 en el primer cheque y 1194 va a venir en el segundo turbina aquí dice roof turbine que son las bolas las cebollas o como les digan diferentes partes son son dos turbinas cuando van a ser ventilas de las cuadraditas las chiquitas va a decir en vez de decir turbine va a decir turtle como tortuga ok entonces ahí cambiaría eso pero aquí dice turbine a 110 dólares cada una 2.33 en total 199 en el primer cheque y 33 dólares en el segundo gutter guard screens gutter guards las telitas de las gutters de los canales por quitar y ponerlos para atrás aquí no van a ser nuevos van los vas a quitar los vas a poner para cambiar el drip edge te están pagando 135 pies que son 395 y están ganando todo porque es pura mano de obra por quitar y poner no vamos a poner material ok y la número 11 es el canal o downspouts hasta 5 pulgadas diferentes compañías de asegurados de seguros lo escriben diferente pero este aquí cuando uno no sabe cuando uno sabe si son si es toda la casa o si es parte de la casa les pregunta les habla les pregunta si te van a decir o usualmente en los otros papeles van a decir que parte de la casa es hay papeles que te dicen en la parte de enfrente o en la parte de atrás en la parte del sur del este del oeste o así te dice aquí son 144 pies que tal vez puede ser toda la casa a 1200 el total y están pagando todo los 1200 no están dejando depreciación ok aquí tenemos un shed es un shed es un shed aparte que están pagando como puedes decir como puedes ver aquí se separan las las hojas lo mandaron una hoja aparte porque acá ya es el shed ok entonces esto es otra building aparte hay veces que si la si el cliente no quiere hacer el shed pues te olvidas de esto no lo haces y nomás le vas a cobrar por el total de de todo de todo esto que que si se hace pero ya te lo voy a explicar en otro video para que para primero aprender lo que son las líneas estas de la seguranza por todo a su paso ok ya para la siguiente voy a enseñarte a mostrarte como hacerle para mandar un invoice para mandar el recibo a la seguranza y que te mande para atrás la depreciación pues aquí vamos mira remove additional por quitar en un 12-12 o más por quitar la teja una escuadra el total de 27 dólares y no están agarrando depreciación aquí por poner en más de 12-12 por la altura te están pagando más por la inclinación te están pagando 87 y todo esto lo están mandando junto tear off y por quitar la teja de 3-tab aquí es 3-tab aquí te explica 3-tab es la la esa la chiquita la delgadita le decimos nosotros y la otra la architecture va a decir architecture o va a decir laminated ok así que esta aquí dice 3-tab y son 12 cuadras 125 y están mandando todo aquí la número 15 sería por ponerlas 533 en total están mandando 449 y son 83 de depreciación porque esa es por la teja nueva que se está poniendo y la depreciación es de la teja vieja ok el papel también es lo mismo el papel por ponerlo por quitarlo por ponerlo el drippage también 61 pies 150 135 el primer cheque y 14 83 en el segundo y la turbina acá también que es lo mismo 99 y 16 en el segundo cheque pues amigos estamos llegando al final de este video mira aquí en este trabajo en específico el precio total si mires acá abajo 12 mil dólares ok entonces el primer cheque que le debe de haber llegado al dueño serían los 11 mil menos su deductible ok a veces los dueños piensan que la aseguranza la aseguradora ya le quitó su ya le quitó el deductible pero no ellos no entienden que ellos lo tienen que pagar el deductible al contratista entonces aquí vamos a decir que aquí mandó la aseguranza a los 11 mil y quedan 1500 de depreciación para cuando tú mandes el recibo y como te dije en otro video voy a hacer voy a mostrarte cómo hacer el invoice cómo mandárselos para que te manden ese depreciación que es el segundo cheque y ya quede el trabajo terminado ya quede cerrado ok pues espero que me haya explicado traté de explicarlo de la forma más sencilla posible si tienes preguntas si quieres saber algo o algún comentario de ánimo pues te lo agradezco mucho dale like al video suscríbete y déjame tu comentario déjame lo que lo que pienses y pues nos vemos amigos donde anden por allá cuídense mucho que Dios me los bendiga y ahí estamos viéndonos por allá en las alturas